En este video te voy a enseñar cómo encontrar proveedores de China para importar productos directamente de las fábricas al mejor precio. Hola, soy Daniela y antes de que comencemos me gustaría que te suscribas a nuestro canal de Nihao Jewelry para que siempre recibas notificaciones. Te prometo que encontrarás contenido súper valioso para tu negocio. Cuando se trata de encontrar productos para vender en línea, tu ganancia se incrementa de acuerdo a qué tan bajo sea el costo en el que adquieras estos productos. Los precios ideales al público para una tienda en línea al menudeo deben ser por lo general el costo de adquisición multiplicado por 4, por lo que por cada dólar que inviertas necesitarás cobrar 4 dólares. Así que un mejor costo de adquisición y gastos bajos de operación en tu negocio van a ser sinónimo de una mayor ganancia. Por eso pon mucha atención, que hoy te enseñaré en dónde podrás encontrar los proveedores chinos para poder obtener los mejores costos de adquisición. Así que ¡comenzamos! Una de las principales formas de encontrar proveedores mayoristas de China es visitar la feria de Cantón llamada X-9 Port and Export Fair. Esta feria se lleva a cabo en Guangzhou, China dos veces al año, generalmente a finales de mayo y a principios de noviembre. Esta es una de las exposiciones de proveedores más grandes del mundo. Es tan grande que la tienen que dividir en tres secciones diferentes. La primera sección es la sección de electrónica, la segunda es la de productos de consumo, regalos y decoración. Y la tercera es la de textiles, accesorios, zapatos y artículos de oficina. Para que tengas una idea de lo grande que es, esta feria equivale a 218 campos de fútbol. Una locura, ¿no? ¿No te parece? Otra feria de proveedores es la llamada Global Sources Exhibition, en donde se albergan todas las fábricas. De igual forma, se presenta dos veces al año y se lleva a cabo justo antes de la Feria de Cantón en Hong Kong. Así que podrías ir a los dos eventos en un mismo viaje. En esta feria se exhibe en fábricas de muchísimos rubros diferentes, pero en especial los rubros de electrónica y accesorios de moda. Otro lugar para encontrar proveedores es el mercado de mayoreo de Yiwu. Es uno de los centros mayoristas más grandes de China, que abre sus puertas de forma diaria, con excepción de ciertos días festivos. La diferencia con las expos de Cantón y Hong Kong es que en el Centro Mayorista de Yiwu puedes llevarte la mercancía al momento de la compra. O también, otra forma es que puedes solicitar que te hagan el envío directamente a tu bodega. En otras palabras, los artículos están listos para surgirse de manera inmediata y así poder venderlos. Vas a encontrar artículos variados a muy, muy buen precio. La mayoría de los proveedores de las expos y del Centro Mayorista de Yiwu las podrás encontrar en el Marketplace Online de Alibaba, por lo que si te has dado la tarea de buscar proveedores en Alibaba, sabrás que es sumamente agotador y que hay que dedicarle muchísimo tiempo para poder encontrar a todos los proveedores adecuados. Porque hay muchísimas compañías y es muy difícil interpretar la calidad de algunos productos solo viendo las fotos. Además, también tenemos las barreras del lenguaje y la cultura que hay al comunicarte por correo o por mensajes de texto con esos proveedores. Lo mejor de la Feria de Cantón, la Expo Global, Sources Exhibition y el mercado mayorista de Yiwu es que en un solo lugar puedes encontrar a todos los proveedores y fábricas de toda China y será mucho más sencillo buscar qué proveedor tiene en su catargo el producto que tú quieres comercializar. Claro, todo esto sí puedes hacer el viaje hasta China, pero hoy en día es cada vez más fácil poder importar mercancía desde China cuando se tiene un representante de ventas a tu disposición, que busque por ti los mejores artículos con mayores tendencias y que se puedan vender mejor. Esa es la solución que Nihau Jourly ofrece para ti. Ofrece para los negocios en la industria de la moda y de regalos, ya que tenemos una base de operaciones en Yiwu, China y queremos lograr ser tu aliado perfecto para tu negocio. Con Nihau Jourly no solo puedes adquirir productos para revenderlos, sino que también puedes hacer tu propia tienda en línea y conectarla a nuestro sistema de dropshipping. Es una locura. Nihau Jourly es la plataforma que gestiona el inventario de miles y miles de fábricas directamente para ti. Aparte, se encarga de recolectar toda la solicitud de tu compra para que tú puedas recibir todos los artículos en un solo pedido, pudiendo comprar de diferentes fábricas sin darte cuenta y aparte con el mínimo esfuerzo. Además de comprar en la plataforma de mayoreo de Nihau Jourly, que hace todavía más fácil la preparación de colecciones de temporada para tu negocio, para tu boutique o tu follería, ya que siempre podrás hacer órdenes pequeñas, incluso menores a $200, para tener muestras físicas, para poder revisar los artículos y poder hacer órdenes complementarias con las cantidades necesarias para el inventario de la temporada de tu negocio. Y de esta forma podrás lograr hacer una selección muy cuidadosa de tu colección antes de hacer el pedido con los modelos, el número de piezas y las variantes adecuadas. Nihau Jourly cuenta también con la infraestructura para enviar mercancía a cualquier parte del mundo directamente desde China. Actualmente tiene una representación en el continente americano, que es México. Esto es para la tranquilidad de todos nuestros clientes. Así que ahora contamos con horario de atención occidental y así te apoyamos tanto en inglés como en español para que no tengas que sufrir con la barrera del lenguaje. Nihau Jourly siempre buscará crear relaciones significativas con todos sus clientes y no sólo para los clientes con un alto volumen de compras, sino para todos los emprendedores. Y es por eso por lo que Manuel Chávez, el director general de Nihau Jourly en México, se encarga de estar en contacto directo con todos los emprendedores. Principalmente los que se encuentran en México y Latinoamérica a través de transmisiones en vivo en todas nuestras redes sociales, con la finalidad de brindarles una mayor confianza y apoyo en las primeras compras de importación. Asimismo desde este año, Nihau Jourly se hizo presente en las ferias de proveedores de accesorios más importantes de EEUU, asistiendo a la expo ASD Market Week en Las Vegas y Jewelers International Showcase en Miami. Nihau Jourly sabe que un trato uno a uno con sus clientes hace la diferencia, por lo que siempre estamos buscando ofrecer un mejor servicio y generar muchísima mayor confianza para que ustedes puedan ordenar a través de nuestra plataforma de mayoreo en línea, NihauJourly.com. Sabemos que muchas veces puede ser muy intimidante comprar en línea, sobre todo analizar productos entre 150 mil códigos diferentes con variaciones de colores, tallas y demás. Pero al importar productos desde China realmente vale totalmente la pena. Es por eso que Nihau Jourly hace más fácil surtir tu negocio desde un solo lugar. También revestacerse de los artículos ganadores es muchísimo más sencillo, porque todo está a un clic directo desde nuestra plataforma y también desde nuestra aplicación móvil. El sistema Nihau Jourly permite realizar compras desde una pieza por modelo y que lo puedas elegir entre diferentes fábricas, sin ni siquiera darte cuenta. Es por eso que muchas veces podrás encontrarte con un mismo producto, pero con un diferente precio. Aquí te voy a pasar un tip. El precio siempre debe ser la variable para conocer cuál es la calidad real de este producto. Además, la plataforma cuenta con un potente buscador de palabras clave que te van a ayudar a encontrar a los artículos que tú especialmente deseas para tu negocio. También filtros de búsqueda y opciones por foto. Para resumir, ¿qué diferencias existen entre asistir a las ferias de proveedores de China, utilizar el Marketplace de Alibaba o comprar con Nihau Jourly? Si tienes la oportunidad de hacer el viaje porque realizarás una inversión grande, hazlo. En China existen todavía muchísimos proveedores que no están listados en Alibaba y podrás utilizar eso como ventaja para importar artículos nunca antes vistos al mejor precio posible, pero tendrás que importar grandes cantidades. La diferencia más grande de comprar entre el Marketplace de Alibaba y Nihau Jourly es la gestión de tu pedido. Generalmente, los vendedores en Alibaba solo se enfocan en una cosa, el precio de los productos. Y una vez que se acuerda, viene la cotización del envío, que no llega a ser siempre el más económico por kilo, ya que son compañías pequeñas que no cuentan con convenios, con compañías de logísticas y terminan pagando muchísimo más con el envío y siempre resulta ser mucho más elevado. La diferencia con Nihau Jourly es que la cotización del envío se da en tiempo real y cada artículo viene con su peso marcado. Asimismo, el sistema da consejos para poder optimizar el envío, pero de cualquier forma están los agentes de servicio al cliente en español, que siempre te podrán ayudar a que compres más producto y pagues menos envío. Nihau Jourly cuenta además con la tarifa más baja por kilo de mercancía en envío express aéreo. Otra ventaja es que también podrás elegir el envío marítimo y también el de correos internacional, que este último se especializa en compras bajas, por lo menos menores a 50 dólares. Un último tip, ya que sea que puedas ir a la feria de Canton o la de Hong Kong, compres con diferentes proveedores en Alibaba o hagas pido directamente con nosotros en Nihau Jourly, primero hay que saber a quién le vas a vender, para luego buscar el artículo adecuado, nunca al revés. Nunca comprar para vender y a ver quién te compra. Esa no es la forma correcta de construir un negocio. Así que ya sabes, lo único que necesitas hacer es registrarte en NihauJourly.com y navegar a través de todas nuestras categorías de productos diferentes. Encontrarás una infinidad de modelos y diferentes rangos de precio por cientos y cientos de fábricas, pero sin tener que estar lidiando con diferentes proveedores. Nihau Jourly se va a encargar de gestionar todo tu pedido. Sin importar si llevas desde una sola pieza, miles de piezas de un mismo modelo o muchísimos productos de diferentes fábricas. Así que ya lo sabes, espero que hayas disfrutado y sobre todo aprendido mucho con lo que te he mostrado. Si te gusta lo que escuchaste y lo que viste, te invito a que veas la serie de capacitaciones, de recursos, consejos y reseñas que Nihau Jourly ofrece para ti. Te recuerdo, suscríbete al canal, porque con Nihau Jourly siempre harás más. Nihau Jourly ofrece para ti.